Presiona el botón rojo de suscripción y si ya estás inscrito puedes presionar la campanita para que recibas todas las notificaciones. Unos cuantos minutos de tu tiempo pueden hacer la diferencia entre continuar viviendo engañado o comenzar a despertar. Su vida comienza en una oscura madrugada en la ciudad francesa de Lyon en el año de 1940. Se crió en la calle y en la calle aprendió todo lo que más tarde habría de convertirle en el rey de los escenarios. De niño robó, vendió periódicos, hizo un poco de todo. A los 20 años sin estudios y harto de pasar hambre, golpeó a una anciana con una barra de plomo para apropiarse de los pocos francos que llevaba en su bolsillo. Pasó seis años tras las rejas y si la calle fue su escuela, la cárcel se convirtió en su universidad. Durante su estancia en la cárcel leyó libros de ocultismo, salió de allí y echó un galán, hábil, listo y con buena labia, dispuesto a cualquier cosa con tal de no volver a tocar la miseria ni con la punta de sus dedos. Tras salir de la cárcel casualmente se topó con un misterioso hombre que le transmitió un conocimiento junto con un objeto y aprovechando que en los años 70 la sociedad europea en general le tenía afición a estos temas del oculto, se hizo rápidamente famoso entre la alta sociedad francesa a la cual entretenía con esas adiciones de aquella época. Leyendo libros antiguos logró adquirir conocimientos en la alquimia, en donde también halló el conocido conde Saint Germain, un misterioso alquimista del cual adoptó su nombre artístico. Así pues entonces, entre sus habilidades, Richard Chanfrey figuraba en primer lugar con la capacidad de transformar el plomo en oro, además de otras pócimas y secretos. Aprovechó el gusto de la alta sociedad por la magia y el esoterismo y en pocos meses se hizo rico. Por su casa desfilaban los nombres más importantes de Francia, era asesor de centenares de famosos y curiosamente sus pronósticos eran bastante acertados. Según cuentan quienes le conocieron, Chanfrey o el conde de Saint Germain, tenía un atractivo irresistible, de su intensa mirada emanaba un profundo magnetismo y parecía capaz de arrastrar a cualquiera tras de sí. A esta popularidad contribuyó José María Íñigo y su programa directísimo. José María, aficionado ya a llevar a señores con polémicas habilidades a su programa, lo trajo y en su reconocido programa Richard Chanfrey pudo convertir el plomo en oro. Ni José María Íñigo ni los expertos invitados que estaban allí, entre joyeros, periodistas, científicos e incluso la ilusionista Juan Tamariz, fueron capaces de demostrar que tal fraude existía cuando Chanfrey pudo transmutar aquel metal con toda su arte. Tal hazaña la volvió a repetir en multitud de programas y nadie pudo nunca demostrar que Chanfrey los estaba engañando a todos. Su herramienta era un pequeño crisol portable que afirmaba que contenía en su interior un polvo que podía convertir cualquier metal en oro al fusionarse, calentándolo durante unos minutos. Obviamente el mejor material era el plomo por su fácil proceso de fundición, pero las maravillas de Chanfrey no se acaban ahí. Íñigo nuevamente cuenta que otro día en casa del propio Chanfrey asistió a la resurrección de un perro muerto. Chanfrey sacó un misterioso polvo que esparció por encima del perro. El perro se levantó, caminó tambaleándose de un lado a otro por allí y después de un rato, luego volvió a morir. Íñigo en su momento preguntó a Chanfrey cómo había conseguido aquel polvo que utilizaba para la transmutación de los metales en oro. Chanfrey solo dijo que un hombre desconocido se lo había obsequiado y que era un derivado de la piedra filosofal, el elixir de la vida. ¿Y qué pasaría si te lo robaran? Preguntó Íñigo. Nada, afirmó Chanfrey, ya que la alquimia es la transmutación del ser. Sin la presencia del alquimista, ningún metal se convierte en oro, afirmó. Lastimosamente el tiempo fue pasando y el misterioso polvo que usaba Chanfrey también se fue acabando. Desafortunadamente no sabía cómo fabricar más de aquel material y no estaba capacitado para ello. En aquellos años sostenía una relación con una reconocida cantante en su época de nombre Dalida, quien casualmente había tenido relaciones amorosas anteriores donde sus parejas habían terminado suicidándose. Chanfrey al lado de Dalida lo intentó todo. Quiso ser cantante junto a ella pero no tuvo éxito. Lo intentó con la pintura y no vendió un cuadro. Ensayó como escultor y tampoco le resultó. Tiempo después se separó de aquella mujer. Chanfrey siguió siendo durante un tiempo un personaje importante en París. No tenía ya mucho dinero pero lo invitaban a todas las fiestas donde lo esperaban para escuchar sus profecías. Posteriormente llenó de deudas hasta la coronilla. Se hizo amante de la baronesa de Trintignan, Paula Delos, quien terminó siendo una falsa baronesa y también estaba cargada de deudas y sin dinero para ayudar a su gran amor Chanfrey o Conde de Saint Germain. La última vez que se le dio a Chanfrey en público en una de las lujosas fiestas en Saint-Tropez fue en junio de 1983. Había adelgazado notablemente y llevaba bajo sus ojos dos oscuras ojeras violáceas que denotaban sus sufrimientos. Aquella cabellera frondosa en la cara que llegó a tener se le había cubierto de canas y su mirada vidriosa despedía una luz extraña. Un mes después, el 14 de julio de 1983, en un pueblo cercano a Saint-Tropez, los dos nobles eligieron la muerte. Se les encontró dentro de un automóvil con todas las ventanas y puertas selladas. Entre una de ellas se veían frascos con psicofármacos vacíos y para más seguridad habían desprendido el tubo de la calefacción para inhalar los mortíferos gases. Cerca del Conde había una carta con unas letras de despedida. Me voy y me la llevo porque es tan parecida a mí. Casualmente el tercer esposo de la cantante Dalida que murió suicidado y un misterioso hombre que le dio a Chantré aquel polvo mágico para convertir el plomo en oro. El mismo Chantré afirmaba que aquel hombre le había impuesto dos condiciones, una que mostrara al mundo lo que se podía hacer con este polvo y la otra que jamás revelara el secreto. Y Chantré cumplió. Se llevó a la tumba aquel misterio de la alquimia pero que seguramente algunas hermandades ya conocen.